El maestro maya, el escritor maya. El maestro maya. El maestro maya, el que dio la luz a los guerreros mayas. El maestro maya. El maestro maya. El maestro, maya. El maestro maya. El maestro maya. El maestro maya. Lamos, hab drivers y streamline. del amor el de la letra no sólo graban representante de guayé de guayé chiquen y la ucaba y chumaya leti le de adorar a tu mea es obo le tú más no más no es que más es obo a bai no gocha la chuvini que ese es el dios sacerdote maya que representa de la serpiente Kukulcán del equinoccio. Él da la sabiduría, da la explicación de los mayas para que entiendan que es el servidor para ellos. Si es el Kukulcán, representar esta pirámide o el equinoccio 21 de marco. Él da la calavera para representar este equinoccio ante el sacrificio maya de ese noiteo. Él es puro túnich y me ya, y me ya. Tuviste cuatro días de me ya, cuatro días de me ya. Y me ya en este bar que me ya. A mí ya tengo máquina ahí. Este bar que me ya. Ese yo los hago con mis manos, con cuchillo. Nada con máquina, ocho manos cuchillo. Cuatro días de trabajo. Ajá. ¿Qué es la piedra esa? Aquí en el cenote. Ahí en el cenote. Lo cortamos. Es la misma piedra que la piedradía. Sí, las piedras. Y ¿culecia así? ¿Qué piedra es la piedra? Que piedra a caliz. Uca baila y ya ya las casas. Y un caimes. Un ca Waters. La gente que salió hoy, está en la señora que salió hoy. Aquí dicen que el Chavarán está en la señora que salió hoy. La señora donde salió hoy. A todos los años 1,600 años antes de Cristo, la gente que salió hoy. Dr. Maya Dr. Inich Maezo de Tunich Tunich es piedra caliza Tunich piedra caliza de la medicina Dr. Maya tu el Señor el Dios va a ayudar en el camino muchas gracias mi nombre es Reinaldo Kao ¡Muchas gracias! Es como si comparas el chino con el francés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!